De esta manera se brindó un reconocimiento al profesor Wilber Vargas, fundador de la Escuela de Música Sinfónica hace 25 años. Primero una satisfacción enorme, un agradecimiento profundo a nuestro señor, porque de un principio él puso la mano a la Escuela de Música en una infinidad de cosas hermosas, algunas muy estresantes, que solo la mano de Dios pudo hacer que pudiéramos salir adelante, pero sobre todo ese desarrollo que jamás pensamos ni soñamos que íbamos a tener, un desarrollo que impacta a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces cuando uno comienza un proyecto uno piensa en los anhelos de que se cumplan los objetivos, pero jamás haber logrado lo que hoy tenemos. Este reconocimiento se dio en el marco de celebración de las dos décadas y media que tiene la institución, donde Vargas recordó cómo nació. Yo estudié en la Escuela de Música de Heredia, de la Universidad Nacional, y desde que vi la Orquesta Sinfónica Nacional, me vine con la inquietud de poder hacer alguna cosa muy pequeña, pero algo que pudiera desarrollar instrumentalmente la región. Entonces al ser acogido como académico de la Universidad Nacional, primero administrativo y luego académico, se me da la oportunidad de iniciar el proyecto. Ese proyecto, como ya ha sido expresado muchas veces, nace en la Escuela Pedro Pérez, siendo yo académico de la Universidad Nacional, apoyado por la Universidad Nacional, y luego ya pasa a ser parte del Ministerio de Educación Pública, de la misma municipalidad de la Universidad Nacional, y entonces esos brazos hacen que la escuela se sostenga hasta el momento. También se les brindó un homenaje a los profesores Delbert Castellón y Leonel Calvo. Estoy feliz de la vida, claro, con los compañeros y con los estudiantes, hoy disfrutando de esta gran celebración, que ha sido un orgullo para toda la comunidad de Pérez Celedón, porque ya hemos visto los resultados de todos los muchachos que hoy están en diferentes instituciones y fuera del país también. Que son 25 años es increíble, y de ver todos los muchachos, todas las generaciones que han pasado, es un sueño, es un sueño, o sea, ya estoy realizado, estoy muy realizado, solo por haber sembrado una semilla que se está viendo, tanto nacional como internacionalmente. ¿Complacido por todo? Muy complacido, o sea, Dios me ha dado la fuerza que he tenido para venir durante estos 25 años. Y es que en medio de muchos reconocimientos a docentes, fundadores, asociación de padres y representantes de diferentes instituciones, se llevó a cabo el festejo en el gimnasio de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. Una actividad súper especial, celebrar 25 años de servicio a la comunidad, transformando la cultura en la región y en el país. No podemos estar más que agradecidos con Dios, con la comunidad, con los profesores, con todas las personas que son y serán parte de nuestra escuela. Gracias a toda la comunidad por creer en este proyecto, y seguimos pidiendo su apoyo. Nosotros estamos, de manteles largos, celebrando la trayectoria de un proyecto tan exitoso y de tanto impacto en la región Brunca y en el país también. ¿Muy complacidos? Sí, realmente una felicidad ver que tenemos el día de hoy más de 135 músicos, que están alumnos que han pasado por la Escuela Música Sinfónica, entonces realmente es toda una fiesta. Sí, 25 años es un número importante de un proyecto maduro, importante. Yo creo que hoy hemos visto un recuento de cómo se gestó desde el año 92, 93 y 94, cuando en las instalaciones de la Pedro Pérez Celedón, ahí se instala por primera vez, gracias a los esfuerzos que se hicieron en aquel momento. Yo creo que aquí hay un visionario puntual y un pionero como lo es Don Wilber Vargas. Como parte del espectáculo, una banda conformada por más de 100 músicos, entre alumnos y exalumnos, se deleitó al público.